Cásalo En la vida Y en la vida Otro día más sin ti Esperando que el tiempo pase Otra noche más que estoy Sin hoy tu dulce voz Las estrellas que hoy están Me dicen tantas cosas de ti Y no dejo de pensar Cuando tú ya estés aquí El tiempo y la distancia Hacen daño al corazón El vacío de tu ausencia Lo siento yo en mi interior Por eso te pido que Apresures de tu regreso Yo ya no quiero que estés lejos Ve conmigo corazón Y para ti Y para ti Este plato A la luna le pregunto Si yo soy dueño de tu amor Si soy quien te hace suspirar Si soy de ti esa mitad El tiempo que estoy sin ti Se me hace una eternidad Y no puedo ni dormir Y no puedo ni dormir De tanto pensar en ti El tiempo y la distancia Hacen daño al corazón El vacío de tu ausencia Lo siento yo en mi interior Por eso te pido que Apresures de tu regreso Yo ya no quiero que estés lejos Ven conmigo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!